Autoridades de control podrían ir a juicio político en caso de hallarse los fundamentos necesarios sobre la actuación en el caso de corrupción en las filas de Petroecuador denominado Capaya. Así lo aseguró este miércoles Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional. El fiscal Chiriboga fue llamado a comparecer ante la Comisión de Fiscalización. La comparecencia del fiscal general ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se desarrollará el próximo miércoles 16 de octubre. En ella deberá explicar sobre las acciones que emprendió el organismo en el caso Petroecuador. Y en este caso también, por supuesto, para dar respuesta a aquella que ha sido una duda ciudadana y que ha causado, por supuesto, molestia en muchos ciudadanos, que es la fuga de ciertas personas vinculadas ya a los temas de Panama Papers. La asambleísta Marisol Peñafiela asegura que caben algunos elementos precisos para determinar acciones correspondientes. Fueron eficientes, fue rápida, fue oportuna para eso el proceso de seguimiento. Que su parte Gabriela Rivadeneira, presidente de la Asamblea, explicó que el caso podría ir a juicio político si se encuentran los argumentos necesarios. Que una vez que se demuestre que no se ha cumplido con sus competencias y con sus funciones, pueda darse el curso de un juicio político. Eso lo determinará la Comisión de Fiscalización. El lunes 14, comparecerán el Contralor Carlos Pollitt, Cristian Cruz, superintendente de bancos, y Leonardo Orlando, director del SRI. VLONO, Fregamo Noticias.